Estos son convenios que significan terminar un trámite para que a partir de aquí ya llegue el recurso económico para municipios de distintas provincias. Este es un programa que se llama GIR, su gestión integral de residuos sólidos urbanos, donde desde la Secretaría, desde la Jefatura de Gabinete y por voluntad expresa de la Presidenta, ayudamos a los municipios para el tema de los residuos sólidos urbanos, los residuos domiciliarios, para darle un destino final adecuado y con esto contribuir a mejorar el ambiente, mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades. Son 7 municipios, hay municipios de Córdoba, hay municipios de Salta, hay municipios de Jujuy, hay municipios de Río Negro, incluso, y hay que aclararlo, hay municipios que no son del color político del gobierno, sin embargo, también están recibiendo su aporte, porque entendemos que el tema del residuo es un tema que nos ataña a todos, que nos compete a todos y que esto también, como digo, contribuye a la calidad de vida. Santa Rosa es una ciudad turística por excelencia y hoy por hoy no está con una recolección adecuada. La verdad que esto para nosotros es un puntapié inicial en lo que corresponde a los residuos y en realidad, no solamente para el vecino de Santa Rosa, sino para el turista, también es verdaderamente un paso importante. Así que la verdad que este proyecto nosotros lo hemos promocionado y lo hemos difundido y lo hemos traído acá a Medio Ambiente y verdaderamente el acompañamiento con estos recursos para nosotros es fundamental, sobre todo en Calamuchita. Nosotros estamos hablando de un monto aproximadamente de 5 millones de pesos, donde se va a hacer la planta, donde se va a hacer la recolección, donde se va a realizar el estudio, donde a partir de ahí el depósito final de la basura va a ser embolsada, va a ser trasladada a un depósito final y en realidad se va a tratar de mejorar sobre todo en la calidad en el servicio. Nosotros queremos una Santa Rosa sustentable y por sobre todas las cosas con estos recursos, si no fuese por esta ayuda a Santa Rosa le sería imposible con 15.000 habitantes.